Como es El siervo clama por las aguas mi alma en el adiós, solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré si no solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré si no solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré si no solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.